Contempla como el cielo Está calmando su tempestad Mi cuerpo se encuentra en conexión Absorbe un gran poder Maldición, maldición Veo chispas saltar Todo esto se incendiara Volaré, volaré como un ave No es la locura me atrapará Un holograma controlado Un holograma controlado En este mundo cruel Es lo que logro ver Es anormal Escuchar sonidos en mi interior El amor humano me conllevará A quedar mi conexión Por fin tú podrás El amor encontrar Y así tú serás Corras maldido Deseo que consigues tener Lo que yo nunca podré Conectan cables en mi interior Queriendo historias borrar Provocan un cierto descontrol Desde ellos emitiré Siento que, siento que pronto Voy a explotar Y mi cuerpo se echarán Matarán, matarán Un bicho es corazón Como un bicho que inyecta el mal Yo sé que quieres escaparte Yo sé que quieres escaparte Quiere el cielo azul Brillando a contraluz El descontrol Aparece flotando en el lugar En mis cables Pero no se quiere instalar Y brindarme un corazón Yo tan solo acepté Necesito sentir Que a un ser humano Me proteje Mil descargas Tuve que soportar Cuando el fin encontró ¿Quién me quiere? La cabeza se da angélica Al cubierto de cristal Donde suelvan los latidos Que la vida le entregó Despierta ya Despierta ya Despierta ya Despierta ya De una mano atrás Todo empezará Tu fusión está Completada Oh, 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 oh Es normal que sienta un palpitar A partir de ahora soy otro más En el mundo celestial Si consigo encontrar Ese llanto esencial Yo por fin sabré Lo que es la vida Caminar con miedo A regresar A la inestabilidad Es anormal Oh, oh, oh Escuchar sonidos en mi interior El amor humano me conllevará A quebrar mi conexión Y confío en Dios Porque puede salvar Cualquier esencia que desee Susurré Que yo también Quiero ser custodiada Por su amor Y me llevan Y me llevan Y me llevan El amor Gracias.